¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito de Frag Pro Shooter en Español Y hoy vamos a presentar así de rápido este evento de Duality en la cual podrás conseguir esta nueva carta legendaria totalmente gratis Y sin más que decirles, ¡empecemos! Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ahhh! ¡Order confirm! ¡Es mi venganza Spanky! ¡Frag test! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!